En redes hay una teoría de su ausencia, pero él ya puso los puntos sobre las 10. Luego de varias especulaciones en redes sociales acerca de que la ausencia de Lupillo Rivera en la boda a puerta cerrada de Chiquis se debía a que él todavía no perdonaba a su sobrina por haberse acostado con su padrastro Esteban Loaiza. El cantante hizo un live en Instagram. Mediante su cuento oficial de Instagram, Lupillo comentó No pude llegar porque tengo compromisos en TV Azteca. Estamos trabajando lo de la voz. Ya es la gran final el lunes y las fechas se nos cruzaron. Más al rato, hoy en la noche tengo una cantada también. Además envió un mensaje a Lorenzo Méndez a quien ya considera su sobrino. En el live, el toro de los corridos le pidió a Lorenzo Méndez que lo llame tío, aunque sean casi de la misma edad. Cabe mencionar que aunque él no fue, Doña Rosa, Rosy Rivera, sus hermanos, su tío Juan y Don Pedro sí asistieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!